Bueno, mire, no me alegra, evidentemente, no me alegra por el país, no por el señor Kuczynski, a quien hemos pedido literalmente su renuncia y vacancia, ¿no? Me da pena por el país, la imagen del país es lo que sufre mucho, pero parecería que era inevitable, ¿no? Hay un proceso que se venía siguiendo y donde él, evidentemente, tiene algún tipo de participación y, por lo tanto, yo parto del principio de que no se trata de una vendetta, sino se trata de un desarrollo normal del proceso y que incluía este tipo de medidas que son muy duras, pero parecería que eran impostergables. ¿Y es una medida oportuna en referencia al tiempo? Esas son las dudas que yo tengo, ¿no? Son las dudas que yo tengo porque acaba de terminar su mandato hace menos de 24 horas. Pero, en fin, eso es un criterio del juez que hay que respetar, del fiscal, del juez que hay que respetar. Ellos habrán pedido y habrán solicitado y tendrán elementos suficientes, como nosotros también los tenemos en la Bajato, para hacerlo. No es que me encante la idea y, además, perjudica la imagen del país, pero supongo yo que está hecho en base de argumentos sólidos, impostergables. Ahora, parece que la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski no ha sido el desenlace de unos días muy críticos, que, bueno, acabaron con el poder para él, sino que ahora se vienen, parece, días más oscuros, porque ya se aprobó su impedimento de salida del país por 18 meses. Sabemos que su esposa está en Estados Unidos, que tiene una hija estudiando en Estados Unidos. En este tiempo, en este periodo, él no va a poder ir para allá, no va a poder visitarla, a no ser que ella venga, etc. Él también tiene, por supuesto, negocios y empresas fuera y sabemos que ha sido un presidente, que es un funcionario, que está acostumbrado a salir del país. Esto ya no lo va a poder hacer, por lo menos, en los próximos 18 meses. Y ahora también, estas diligencias, donde están ingresando a sus dos casas y probablemente estén removiendo desde todos los rincones para tratar de recabar algo de información. ¿Cómo cree que Pedro Pablo Kuczynski debe estar asumiendo ahora este nuevo procedimiento? Bueno, espero que lo haga con transparencia y con la verdad, ¿no? Porque no le ha dicho nunca la verdad. Tenemos tenido que sacar con cucharita en cada declaración o cada documento que llegaba a la Comisión de Lava Jato, que es la comisión que ha destapado en gran parte todo lo que está pasando ahora. Y quizás se decide en su momento, y eso se podría confirmar ahora, de que él no quería renunciar o irse del poder porque le caían con todo. Parecería que ha sido así. Sí, insisto, no es una buena imagen y probablemente le haga daño un poco a la nueva, al nuevo gobierno que se instala en el Perú, se instaló el día de ayer, pero parecería que ha sido inevitable, por lo tanto, tenemos que confiar totalmente en que es una medida necesaria y dentro de un proceso totalmente legal. ¿Está de acuerdo con el impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski? ¿Considera que es una medida necesaria? Mire, y opino lo mismo. Yo creo que si se ha impedido la salida de muchas personas involucradas en el mismo tema, pues no podía haber excepciones, ¿no? No podía haber excepciones. Evidentemente, eso le va a permitir al juez cierta tranquilidad para poderse manejar mejor, sabiendo además que es una persona que ha tenido, hasta hace muy poco, no se sabe si lo sigue teniendo, otro pasaporte o otra nacionalidad. Entonces, me parece que esa medida es bastante más razonable y aceptable que el propio allanamiento, ¿no? Bueno, y parece, aparentemente, Pedro Pablo Kuczynski no está tomando a mal esta diligencia, está participando su abogado y además que lo hemos escuchado decir en alguna otra oportunidad que investiguen lo que quieran. Bueno, eso siempre ha prometido, sería el colmo que se oponga, ¿no? Claro. Siempre lo ha prometido, siempre ha dicho que iba a dar facilidades. Bueno, espero que ahora que ya no está en el gobierno, las dé verdaderamente y dé facilidades a la justicia para que goza la verdad. En realidad, no hay de otra, ¿no? De hecho, hay muchas imputaciones en su contra y la única forma de hacer que se salga toda la verdad es colaborar precisamente con las autoridades para que, en todo caso, se esclarezca este tema, este lícito por el que él está atravesando, bueno, esta denuncia por la que él está atravesando, ¿no? Ahora, esto... Nosotros siempre hemos dicho, nosotros hemos dicho que podía acabar en los tribunales, que acabaría en los tribunales, lo dijimos en la campaña, no lo hemos dicho ahora, en la campaña ya hemos venido diciendo que Cuchique acabaría en los tribunales, y efectivamente así es. Hay muchas cosas que aclarar y difícilmente de explicar, y por lo tanto, me parece que la justicia tiene que ser dura con todos, es la única forma de que el pueblo recupre la credibilidad de sus autoridades.